Él los canta, rango al Eterno, su voz potente, dice Señor. La tierra canta y cantan los mares, escucha tú mi corazón. La tierra canta y cantan los mares, escucha tú mi corazón. La tierra canta y cantan los mares, escucha tú mi corazón. La tierra canta y cantan los mares, escucha tú mi corazón. La tierra canta y cantan los mares, escucha tú mi corazón. La tierra canta y cantan los mares. ¡Gracias!